Las fuertes lluvias caídas durante el jueves y este viernes afectaron a varios sectores de Puyo, provincia de Pastaza. El crecimiento de los ríos Salomé, Pindo y Puyo inundó varias zonas con sus aguas. Moradores de los kilómetros 11 y 14 de la vía Napo reportaron el cierre de la carretera debido a deslaves que se produjeron en horas de la madrugada. El gobierno argentino anunció el tercer congelamiento de precios de productos básicos en lo que va del año, acordado con empresas privadas en medio de una aceleración de la alta inflación en ese país. El goleador de esta temporada con Deportivo Quito, el argentino Federico Nieto, jugará con Barcelona en el 2014, anunció hoy el presidente de los Canarios, Antonio Novoa, en su cuenta Twitter. El mago más famoso de la literatura contemporánea, Harry Potter, volverá a escena en una obra de teatro sobre su infancia que su autora, J.K. Rowling, coproducirá con los guionistas a partir del 2014.